En la época de Hitler, mucha gente sabe, nosotros sabemos, que todo lo que hizo en ese tiempo era legal. ¿Los Venezuela están en el mismo camino? ¿Todo lo que está haciendo el régimen, todo lo que está haciendo el tribunal, todo lo que están haciendo los juristas que estamos ahorita, es legal? Hay una tendencia en ese sentido, eso lo puede percibir cualquiera y se ha anunciado muchas veces, de que siempre se trata de hacer todo bajo un revestimiento, digamoslo así, legal. El caso más notorio es este último de las llamadas 26 leyes, donde se incorporó todo lo que había, el contenido, digamos, de la nueva constitución que había sido rechazada previamente y que luego se convirtió en instrumentos legales, entre comillas. Porque, en efecto, son leyes que no se corresponden con el régimen constitucional. Todo el mundo sabe que la constitución es la norma suprema y que las leyes deben amoldarse a los límites que establece la constitución. Una ley que no está de acuerdo con lo que dice la constitución, bueno, es una ley inconstitucional y no debería quedar dentro del sistema, deberían haber mecanismos regulatorios que declararan esas leyes como inconstitucionales y las sacaran del sistema. El problema es que tampoco tenemos una judicatura independiente, tampoco hay tribunales que sean capaces de evaluar esas leyes y darse cuenta de que las leyes inconstitucionales deben ser desaplicadas o deben de salir del sistema. Porque los jueces están exactamente en el mismo camino de tomar decisiones tratando de convalidar o tratando de darle un ropaje legal. Nosotros nunca nos habíamos enfrentado en este país a un proyecto totalitario, eso jamás se había dado en Venezuela, como no se había dado nunca en Europa cuando les correspondió a ellos enfrentar el fenómeno en los años 20, los años 30. Ahora bien, esperemos que la catástrofe que hay aquí en virtud de ese tipo de proyectos no tenga la magnitud ni las consecuencias que tuvo el totalitarismo en Europa. Digamos, porque algo debemos haber aprendido de esas experiencias, algo tenemos nosotros que sacar en claro que nos permita enfrentar el problema y que podamos salir de esto. ¿El pueblo en la calle puede derrotar al régimen? Claro, habría que pensar incluso en la misma noción de pueblo que este régimen la ha desvirtuado aterradoramente y el significado de eso en la calle. En primer lugar, lo del pueblo está resuelto desde hace muchos años, yo creo que uno de los primeros pasos que dio Betancur fue justamente ese, el tránsito de una noción abstracta de pueblo como una masa de gente indiferenciada a la identificación de organizaciones. Es decir, el pueblo no es el pueblo en sentido abstracto, sino que el pueblo son las organizaciones sindicales, las organizaciones de campesinos, las organizaciones de profesores, que son los únicos que podemos enfrentar esa situación, por ejemplo en la universidad, las organizaciones de estudiantes. Es decir, la gente concreta, que está nucleada alrededor de partidos políticos, de sindicatos, de instrumentos reales de acción. Porque mientras nosotros sigamos hablando del pueblo en abstracto, no vamos a tener resultados. Y en relación a la calle es lo mismo, es decir, la gente va a la calle cuando tú tienes un programa político concreto y tienes unos objetivos que cumplir. El problema de salir a la calle, si tú no tienes un objetivo, te va a pasar como ocurrió, yo quiero mencionar eso porque me pareció muy representativo de lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que hubo una grandísima, una inmensa manifestación que se hizo en la autopista, justamente donde está el distribuidor Altamira. Ahora, ahorita no recuerdo la fecha, pero ustedes la pueden buscar, porque a mí ese me pareció realmente la cúspide de lo que fue el movimiento, vamos a decir, espontáneo de la oposición. Ahí había, yo digo que millones de personas porque era impresionante el mar de gente que había allí y sencillamente no había quien se montara en la tribuna. Nadie, no apareció nadie y entonces pusieron unos cómpicos, unos señores que se montaron ahí a ese chiste y después salió uno como del monokini a decirle unas cosas que a mí incluso me parecieron vulgares. Y claro, nosotros que estábamos viendo aquello dijimos, pero esto es, o sea, esta población está aquí, pero sin dirección, sin nadie que le digan, mire, la cosa es para allá. Como ocurrió, qué sé yo, en Ucrania, pero que también ocurrió en Perú, cuando Toledo se decidió a enfrentar realmente a la dictadura de Fujimori y cuando ya no había dudas de que eso era una dictadura y que había que salir de Fujimori. Eso no lo hemos tenido en Venezuela. Con esto no quiero decir que no lo podamos tener, pero la gente en la calle la hemos tenido. Aquí se han hecho grandes manifestaciones, grandes aglomeraciones, pero ha faltado la dirección política y ha faltado la claridad de qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Un millón de gracias por habernos ofrecido esta primera entrevista a Venezuela de Cada. De nada, estamos a la hora.